Del tiro Empieza el cine Cuidado textur aquí No, está muerto el cipher ¿Dónde va este? ¿Y este? Hostia, mapa para sentiners Mapa para sentiners Joder, no me lo puedo creer Uy La gana el Meteoro Sí, nice try Nice try Cuidado Uy Cuidado, 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 cuidado Cuidado que este va cachondo, eh No, no Pero he metido en la primera caleada De todas las champions Espera Uy, esta posi Se hizo a dos, bro Qué bien, Yonku Se la ha colado Hostia, munchito Ay, ay, ay Lucky al cable No No Sí, pero es que me... No ¡Qué bien! No ¿Quién crees que ha tenido el mejor Prime? Esto es una cosa que estaba discutiendo yo el otro día ¿Quién crees que ha tenido el mejor Prime del videojuego? Demon One Demon One O J J Cortez, cuidado, eh J ha tenido un Prime muy raro, eh Es que don Jacobo Whittaker Yo creo que el Prime de Yei Jacobo... Se llama Jacobo Whittaker, Yei Se llama Yeiko ¿Y esta ulti? Hostia Para que no jueguen en larga Te van a pushar los aves, Texul Qué bien Te van a pushar los aves Lucky a bro ¿Y lo mata si algo? Hostia, Lucky a Will Trader, creo Hostia Qué buen retail, eh Loco A puta esa ulti Otra vez B, eh Buena posi, eh De Munchi Madre... Vale, que tenso este win tradeando, creo Una polla Hombre Hostia Qué bien, Karol G Toma No, no, pero Karol Rondón, ¿no? Le dio leg Le dio leg Muy bien En la polla Eliminado, fuera Bro, me gusta porque el ejecuté se lo para muy free, ¿sabes? Con la viper Qué bien Qué bien lo hace Sentinels Tienes dos flashes, por favor No la ha ganado Es imposible Eres win trade Es imposible Borja, es imposible, tío No dispara el Takia Lucas, esto da miedo, eh Cuidado con texturas, eh Lucas, que lo va a matar Lo ha matado ya Lo ha ganado ya Lucas, tiene mucho miedo Celsius ahora, eh ¡Ay, mi madre! ¿Cómo va, Genji? ¿Vas a picar sin humo? No, hay drone Bien Mira, mira, Lucky Qué bien Lucky Qué buen molo Siempre hay un molo de viper Donde hay que ponerlo, tío ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Es que es un throwaway El Lakia, eh Lo de estar en medio de la nada A mí me lo tengo que explicar ¡Oy! ¡Oy! Calma, calma ¿Tiempo? ¿Cómo va este? 7-5 para el conjunto de la generación G.g Empieza la rodita de pipas De segundo bando Bien Pues se lo han roto rápido, eh Hostia Bueno, muerto, estás muerto ¡Ay! ¡Ay! ¡El Yonki! GG ¡Mete el one-wild de 7! No se lo sabe Este no ha trabajado Es que yo creo que en pipas es mejor ese humo, eh Sí, puede ser, puede ser Porque si se meten dentro Es que están casi muertos Con un tiro lo matas ¡Oh, ahí el retail lo va a hacer Rita, eh! Brother, solo tienen una paranoia Bueno, y un stun Una paranoia y un stun No está mal, eh Pero esto es win-trade No No ¡Ay! ¡Cuidado con Sirmasa! No, 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 no No tienen flash, no tienen nada, eh Ya vio la spike, ya Vale ¡Muy bien! ¡Hostia, Munchi! ¡Ay, pero tense! Está jugando muy bien GG hoy, eh No, no, GG Increíble, increíble GG De hecho, te digo una cosa No voy a meter ni una ronda más Es lo que dije Mete una más y fuera Mira, se la pegó ¡Sí! ¡El unicornio! Cuidado Cuidado Mufada, 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 mufada ¡Hostia! ¡Qué bien! ¿Esto me... ¿Me da el humo? No, estoy cachondo Y se cuela ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien está jugando! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Qué bien jugando aquí! Que le has tuneado su compi Bro, que le has tuneado su compi Bueno, Will Traden ¡Eh, que le has tuneado su compañero, loco! ¿Pero qué hace, Sentinels? Lucas ejecuta muy bueno, bro Sí, la verdad que... Va a tocar... Pertrechar un par de cosas, ¿no? ¿O qué? Sí, 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 hay que robar A ver, yo se lo digo Que hubo ronda de pipas Y dije, Sentinels solo va a meter una más O sea, esto es pa meter un 10-2 En ataque Sí, 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 sí Mañana se labura sin dormir ¡Hostia! Los pobres del Atam En plan... Las pobres personas del Atam Que están viéndome a las 5 de la mañana Clipeada, clipeada Clipe a Twitter ¡Hostia! Chicos, me refería a los pobres de... Pobrecito En plan... Joder, qué pena Que a las 4 de la mañana De pobre gente, ¿no? ¡Hostia! No, pero no la aprovecho Qué putada, ¿eh? Pues se puede haber hecho al dojo Así Este no le da a nadie Confío en Lakia, ¿eh? Confío más que nunca No, ya no Y confía Ay, mi madre Míralo, bro Miradlo, tío Hermano Hermano, no le da a nadie, ¿eh? Las camisas que llevas ¿De qué equipo es? Es de Trunks ¿Te vas al gym con eso? Claro, es camiseta de gym Es que hace calor Es de... Hardcore... Ruso, ¿eh? Sí, sí, sí Un poquito de funk brasileño, incluso Funk brasileño, tío Qué asco de género, loco Va, chico, así ¡Pum, pum, pum, pum! Pero esto al rato lo mismo, tío Dos minutos así Cuidado ¡Hostias! Los coreanos son otro rollo No, se acabó aquí No, se acabó aquí Se acabó aquí, se acabó aquí No, no, no Imposible, imposible ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Collejón! Tens, tío Yo solo pasaba a saludar, chicos Buah, ¿y ahora qué haces en esta situación, Luka? Santi, guarda y saltar, ¿no? Pues... Pues perder la ronda Eso es lo que haces Perder la ronda ¡Giggis! Primer mapeado Para GenJoyce A ver Vamos a hacer como si esto fuese una watch party profesional de Mijwell Abrimos VLR F11 A ver 1-0 Para GenG 13-8 En el mapa del pick rival Sin más Muy buenos jugadores, ¿verdad, Luka? ¿Qué opinas de las estadísticas? Yo creo que Textur ha hecho un partidazo Creo que Munchkin es un auténtico Malazo Y en general creo que Sentinel se ha jugado mal Gracias Perfecto Second 1-4 en entry 7-19 La verdad es que no está siendo un buen partido para él, ¿eh? Y que si el más se lleve 19 albertos Me toca un poco la polla Ha, 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 ha